¿Qué nos defiende frente a situaciones que enfrentamos con el fisco en forma injusta? En México existe la posibilidad a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente. ¿Cómo actúa? ¿Cómo concilia? ¿A qué tenemos derecho cuando somos contribuyentes y la autoridad, el SAT, se pasa de listo con nosotros? De esto y otros temas vamos a hablar con Diana Bernal, la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente, la que nos defiende como causantes ante el fisco. En materia de impuestos siempre nos sentimos desprotegidos, por eso es bueno contar con una instancia que nos defiende, en este caso, la PRODECOM. En un escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los impulsionistas se van a frustrar. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco, en el mundo de las finanzas nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota, portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, Hashtag tu economía en juego comienza ya. Muy buenas noches, esto es Hashtag tu economía en juego. La Secretaría de Hacienda persigue a los evasores, a los elusores fiscales. A veces también se equivoca. ¿Qué pasa cuando la Secretaría de Hacienda tiene armado un escenario que no necesariamente es el que corresponde a la realidad? Hay una instancia que nos protege, es la Procuraduría, justamente, de Defensa del Contribuyente, que encabeza Diana Bernal, a quien está con nosotros esta noche. Diana, bienvenida. Hola, Alberto, muchas gracias por la invitación a los tres, encantada. Tenemos también la presencia, como siempre, de mi tocayo, Alberto Aguilar. Qué gusto saludarte, tocayo. Muy buenas noches, Diana. Hola, Alberto. Carlos Bota, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Diana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué porcentaje de bateo tienen ustedes en relación con aquellos que llegan a pedir su protección? Excelente, Alberto. Tenemos un porcentaje de ocho soluciones favorables para los contribuyentes de cada diez casos. Yo creo que viene muy a cuento con el hashtag de este programa, Tu Economía en Juego. Cuando a un contribuyente le llega un cobro fiscal, un acto de afectación de alguna autoridad fiscal, del SAT, pues su economía definitivamente está en juego y entonces acude a la Procuraduría y los estamos apoyando muy bien. ¿Y qué hace la Procuraduría? La Procuraduría es como un doctor. Lo único que tienes que llegar allí es llegar con un problema fiscal. La Procuraduría va a estudiar tu caso, te va a apoyar, va a emplazar a la autoridad fiscal para que en 72 horas dé una respuesta de qué es lo que está pasando en tu caso y va a tratar de encontrar una solución consensada entre la autoridad fiscal y el contribuyente, lo cual estamos logrando en ocho de cada diez casos. Cualquier ejemplo, por ejemplo, un requerimiento para que presentes tu declaración, una negativa de devolución de impuestos, una inmovilización de tu cuenta bancaria, un adeudo fiscal, incluso la adjudicación y remate de tu propiedad, los problemas de los contribuyentes son infinitos y muy diversos. Diana, ¿cuántos años tiene la Procuraduría, la PRODECOM? Es una instancia que a lo mejor no todo el mundo conoce. Digamos, ¿qué han hecho para difundirlo y cuántos años tiene ya la Procuraduría? En realidad somos jóvenes, acabamos de cumplir. El pasado primero de septiembre apenas cumplimos siete años, sin embargo ya llevamos atendidos ochocientos mil contribuyentes. El pasado año atendimos doscientos cincuenta mil contribuyentes, ya tenemos treinta delegaciones en todo el país y lo que estamos haciendo para darnos a conocer más que nada es ir construyendo una relación de confianza con quienes acuden. Si tú vas a cualquier lugar, a un comercio, a una tienda, a una oficina pública, a un banco y eres bien atendido y se soluciona tu problema, tú recomiendas y tú vas a volver. Entonces creo que aunque tenemos algo de publicidad gubernamental, nuestra mejor recomendación ha sido esta confianza que nos han tenido los contribuyentes y que se han ido transmitiendo unos a otros, el que hay alguien que los puede apoyar a solucionar sus problemas. ¿Cuál es el error, Diana, más comúnmente aceptado por parte de ustedes a trámite? ¿Cuál es el error que la autoridad fiscal comete con más frecuencia y a qué se debe? Mira, realmente no es que la autoridad fiscal de una manera consciente cometa un error, sino es que la propia mecánica del sistema tributario a veces lleva incongruencias. Voy a poner un ejemplo que es muy común. Alguien tiene una multa administrativa que no pagó, incluso una multa de tráfico impuesta por la Policía Federal. Pasan años, se olvida de esa multa y un día quiere vender su inmueble y se encuentra que su inmueble ya está embargado o incluso puede estar adjudicado ya a la autoridad fiscal, al SAT. Esa es como una situación un poco, pues digamos, no un poco, es extrema, pero para la persona es un poco ilógica y el SAT simplemente no lo localizó, le toca cobrar los adeudos fiscales y siguió con el procedimiento y puede llegar a una situación así. Otro caso es que el SAT se va mucho a los depósitos bancarios. Hoy en día todos tus depósitos bancarios son conocidos prácticamente en tiempo real por el SAT. Entonces, si el SAT ve que tuviste un depósito y que ese depósito no corresponde a tus ingresos declarados, pues también te va a llegar un requerimiento, una carta de invitación para que pagues un impuesto. Ese caso nos lleva mucho también. Y el caso muy común, devoluciones. Presentas tu solicitud de devolución y a lo mejor te falta algún requisito o no tienes el comprobante adecuado para acreditar que tuviste algún gasto deducible, como por ejemplo un gasto médico, o el SAT considera que ese gasto no es deducible, ese problema también es común. O una auditoría, te van a hacer una auditoría, una revisión fiscal. Entonces, sí se dan muchos casos de remate y adjudicación de casas, se dan casos de inmovilización de cuentas bancarias, se dan casos también de adeudos fiscales y auditorías. Son múltiples los problemas que se pueden presentar. La Procuraduría de la Defensa del Causante acaba de publicar un libro sobre casos de terror. ¿Cómo qué casos, Diana? Sí, acabamos de publicar un libro que es 101 historias de terror vividas por contribuyentes en México. Hay casos de todos. Por ejemplo, el caso del compadre Chocolate. Este es un caso que sucedió en Aguascalientes. Llegó un señor y le dijo a su compadre, oye, pues acompáñame a tal parte. Sí, pero tú manejas y maneja el carro del compadre. Resulta que ese carro había sido introducido en forma no legal al país. Entonces, lo detienen y como él va manejando, a él le inician un procedimiento administrativo en materia aduanera. Le tipifican incluso el delito de contrabando. De ese que queda exonerado, pero después le determinan una deuda fiscal. Y simplemente por ir manejando el carro de su compadre, que en este caso es lo que se conoce como vehículo chocolate, que le falta algún requisito para ser internado en el país. Entonces, casos también de propiedades rematadas, como les comentaba, en un momento determinado. Tenemos también el caso, por ejemplo, de un interno en las Islas Marías que ya tenía derecho a la libertad precautoria, pero que necesitaba que el SAT le diera una declaración de que no tenía deudos fiscales. Y también sus familiares tuvieron que acudir con nosotros para obtener eso. Diana, ¿qué tan lejos estamos, digamos, de este esfuerzo tan interesante que fue la PRODECOM, en relación a lo que es la, digamos, la experiencia internacional, sobre todo en los países más desarrollados? ¿Cuánto tiempo tienen, digamos, instancias de estas en otros países? Bueno, en Estados Unidos tiene 19 años, pero acabo de estar en un foro con Ina Olson, que ha sido la defensora del causante en Estados Unidos, y dijo que está celosa de mí. Así lo dijo directamente, porque no tiene las facultades que nosotros tenemos. Realmente somos punteros a nivel internacional. Ahorita en Chile, el presidente Piñera acaba de presentar una iniciativa para crear DEDECOM basado en la experiencia mexicana. Y también hemos recibido solicitud y apoyo de algunas autoridades del gobierno de Polonia que también están interesados en crear un ombudsman. Realmente creo que es la época de los derechos de los pagadores de impuestos que sostienen el gasto público, y siendo el derecho fiscal tan complejo, creo que es justo que tengan un defensor, un amigo que los apoye sin ningún costo y que los saque adelante en sus problemas. Y que te asesore, ¿verdad? Porque es un tema bastante complicado. Viene un nuevo gobierno en nuestro país. ¿Qué implica esto para la PRODECOM? ¿Qué implica para el contribuyente? ¿Qué escenarios estás analizando? Creo que las noticias son buenas, ¿no? Porque el presidente electo como que ha sido muy enfático en decir que a los contribuyentes ya no se les va a ver como avasores y que se les va a tener confianza. Esos son, en principio, muy buenas noticias porque lo que ha querido siempre la PRODECOM es reconstruir la relación jurídico-tributaria entre contribuyente y fisco. Que sobre todo sea una relación de confianza. Ahí es donde nosotros hemos sido intermediarios. Yo soy una funcionaria transeccional precisamente porque me convierto en un contrapeso del poder del fisco. Entonces nosotros seguiremos trabajando hasta que llegue el momento de mi transición. Pero creo que hasta ahorita las noticias son buenas porque se está hablando de lo importante que es tener confianza en los contribuyentes. ¿Hay facilidades en México para que la gente pague sus tributos? Sí, sí, hay facilidades. Incluso si, por ejemplo, tienes una auditoría, puedes acudir a la PRODECOM y lograr que la PRODECOM intermedie con el SAT para que no vayas a pagar más de lo que debes realmente. Y si pagas antes de que te determine el adeudo fiscal, te pueden descontar los recargos y te van a condonar las multas. Otra facilidad es el pago en parcialidades o el pago en diferido cuando ya está determinado tu adeudo. Pero aún así, cuando ya te determinan el adeudo, sí es muy pesado pagar porque tienes recargos y multas. Pero a veces la gente simplemente no se acerca al fisco porque hay una maraña de requisitos y demás. Exactamente. Por eso lo que se ha tratado mucho por parte de las autoridades fiscales del SAT es simplificar esto. Actualmente seguramente lo saben perfectamente y que lo sepa su auditorio. Hay una aplicación que se llama Mis Cuentas. Si tú ganas hasta dos millones de pesos y estás en RIF o estás en otro esquema pero estás en RIF, puedes descargar esta aplicación y en esta aplicación automáticamente te va a llevar tu alimentándola, tus ingresos, tus gastos, te va a permitir facturar en línea y te va a dar tu impuesto a pagar. Diana, ¿cuál es el justo medio en un país en el que el deporte es la evasión fiscal? ¿Cuál es el justo medio para no pecar del otro extremo y permitir que esto se convierta en un paraíso? Lo que nosotros siempre decimos es que el contribuyente tiene derecho a pagar sus impuestos en la forma que le sea menos onerosa. Eso es la economía de opción. Pero una cosa es eso y otra cosa es acudir a una forma de eludir el impuesto o de plano a la defraudación fiscal. Ahorita tenemos un gran problema en México con la emisión de comprobantes fiscales digitales o de facturas por operaciones simuladas. El SAT acaba de denunciar una red de 13 mil accionistas que recibían bien horarios por salarios, ingresos provenientes de la venta de facturas falsas. Entonces, eso ya es totalmente un delito, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, Diana, en materia de hackers, ciberseguridad y lo que rodea al contribuyente en relación con el fisco a ese respecto? Te lo pregunto porque cada día más escuchamos que en todo tipo de instituciones ese riesgo está creciendo. No sé si también hay un coletazo de esos problemas hacia la persona como contribuyente fiscal. No, afortunadamente no hemos conocido ningún caso. Los datos que el contribuyente alimenta el sistema del SAT, la contabilidad electrónica que tiene que enviar incluso mensualmente, sus declaraciones, no hemos tenido ningún caso de que hayan sido hackeados. Pero sí hemos tenido casos de grandes contribuyentes, grandes empresas que los secuestraron delincuentes cibernéticos y en un momento dado todas sus computadoras estaban secuestradas, tenían que pagar un rescate y acudieron con nosotros porque no podían ni siquiera pagar su declaración fiscal ni su nómina y no querían sentar un mal precedente con el SAT. O sea, si hay casos verdaderamente estremecedores en cuanto a ataques cibernéticos y hackeos. El tema es apasionante, lamentablemente el tiempo siempre nos gana. Muchas gracias señora Procuradora de la Defensa del Contribuyente por estar con nosotros, Diana. Gracias Alberto, muchas gracias. Muchas gracias Tocayo, Alberto Aguilar. Gracias Tocayo, buenas noches. Gracias Carlos, Alberto, gracias. 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 Gracias.